Buenas tardes, bienvenidos a Mel Hax Medicatriz, solo la naturaleza cura. Hoy hablaremos de la encantadora planta que huele a poesía. Estamos hablando de la albahaca, o Simmums basilums. Pertenece a la familia de la Lamiaceas. Esta planta es nativa de África Central, y hay aproximadamente como 60 especies de ellas. Aquí en República Dominicana vamos a conocer algunas especies de esta planta medicinal. Hablaremos de todas estas especies más adelante. Esta planta posee vitaminas, minerales, hay personas que beneficia su consumo, especialmente a las mujeres lactantes. Esta planta ayuda a aumentar la leche materna, y es un fiere aliado en la digestión para combatir el dolor y el malestar general. Es antiinflamatorio, es antibacteriana, es vermífuga, cicatrizante, mejora el ritmo cardíaco, y es un restaurador de sueño excelente. Por experiencia propia, lo he probado y es extraordinaria. En enfermedades como colon irritante y en enfermedades de Parkinson, es muy beneficiosa. Contiene aceites esenciales, hasta 0.75 rico de estragor, eugenol, linolor, flavonoides, ácido cafeico, también tiene saponinas. Hay algo muy importante que debo decir acerca de esta planta, y es que aunque tenga algunos principios activos, que separados pueden ser tóxicos, cuando se formula un principio activo con otro principio activo, crea una nueva fórmula. Y lo que es tóxico puede pasar a ser beneficioso, puede convertirse, ya que no está aislado, separado, sino unificado, molecularmente hablando. Cuando las cosas son así, el producto es otra cosa. Hay plantas que contienen algunos principios activos, como el estragol. Por ejemplo, está en el aní, y lo consumimos todos los días, en el pino, en el hinojo, en el laurel, en el aceite de pino, que es la trementina. Todas estas plantas contienen estragol. La toxidad de esta planta es muy baja. Puede tomarse en infusión y con las comidas. 12 hojas en infusión es suficiente para esta planta. También puede usarse por un periodo de 30 días y luego se descansa 10 días. Y luego puedes seguirla usando. Recuerda, enseñar es curar. Si necesitas ayuda sobre el uso de esta planta o cualquier otra planta que necesites conocimiento, estamos dispuestos a ayudarte. Recuerda, no debes usar una planta si no sabes cómo se usa ni conoces nada de ella, porque puede afectar tu salud y la salud de las personas que amas. Suscríbete y activa la campanita para que puedan llegarte las notificaciones. Recuerda que enseñar es curar. Medhacks, Medicatex.